En el contexto del juicio de Joaquín Guzmán Loera, los medios han puesto la mirada sobre su esposa, Emma Coronel, quien se ha mantenido lo más cerca posible del capo junto a sus hijas. Aunque mucha gente sigue la cuenta de Instagram del usuario Arroba en Macoronella, la exreina de belleza ha asegurado que no es suya. Sin embargo, gran cantidad de cibernautas no lo cree debido a que, según ellos, las fotografías posteadas únicamente pudieron ser tomadas dentro de su círculo más cercano. En dicha cuenta se han compartido imágenes y vídeos en los que aparece Emma Coronel en su vida cotidiana, al lado de sus hijas, en fiestas, viajes, etc. Recientemente se dio a conocer que en tal cuenta se publicó una fotografía en la que la esposa de El Chapó aparece al lado de Mario Quintero, vocalista de Los Tucanes de Tijuana. Respecto a la polémica foto, durante una entrevista para Telemundo, Emma Coronel reveló que fue tomada hace un año y que hay una persona que está suplantando su identidad y compartiendo tales fotos pero que no puede hablar mucho al respecto por ahora debido a que está en contacto con la policía cibernética para resolver el asunto. Como cualquier persona normal salgo, me divierto, yo no veo que eso tenga algo de malo, hacen mucho escándalo porque estoy en tal lugar que hice esto, soy una persona normal, salgo a fiestas normales, me divierto con mis amigas. Toda la vida lo he hecho, incluso cuando Joaquín estaba libre o preso, yo lo he hecho siempre igual y no voy a cambiar esas cosas. Emma Coronel reclamó que los medios señalen la forma en que luce o los lugares a los que va para especular sobre su vida, y aseguró que le gusta divertirse. En cuanto a la foto con Mario, agregó que le pidió la instantánea durante un evento, y que seguramente el integrante de los tucanes no tenía idea de quién era ella en ese momento. Yo le pedí una foto. Éramos varias amigas todas nos fuimos poniendo rápido para la foto. Me encanta su música, tengo fotos con muchos artistas. Con información de YouTube, Noticias Telemundo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.